Detrás de la pelota Juanito Torres, como siempre Torres, ya tenemos 15 minutos y esto sigue 2-0, le pega el tigre, está, no puedo creer, acabo de ver un milagro, era gol de Espinosa, mire, con el pie, increíble, es un gato, es un thundercad, un felino arroyo, todos lo saludan, porque si no es por ese pie salvador, por esos reflejos felinos, llegaba el descuento.